Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este vez os traigo otro capítulo de, eh, Pokémon Neo X y Neo Y Nuzlocke, he puesto a Bulbasur de Elite, aunque no le he leveado, lo haré, vale, soy consciente de que este hack Eh, lo, lo requiere, vale Lo voy a hacer en la siguiente, en el siguiente césped, conforme vayamos avanzando Porque en el siguiente césped estarán más leveados y me será más fácil levear, a ver Así que nos vamos, a ver, eh, eh, ¿por qué me paras ahora? Vamos a luchar Oh, tengo que ir al café, no, tengo que ir a un café a hablar con alguien, a ver Cafés, este café, ah, sí, pues está serenada la primera, ja A ver Hablo muchas cosas y son en inglés, digo muchas cosas y son en inglés Las expresiones faciales no se las curraron absolutamente nada Ay, a ver, dejad de discutir, por favor, por favor Y dejadme ya continuar con esta aventura ¿Cómo he dicho que se llamaba? Estaba en negro y no lo he leído En negro, en naranja, o en rojo Vale, a fregar Vámonos ¿Morirá alguien hoy? Espero que no, desde luego Oh, no, 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 tío, dejadme en paz Maldita sea, te odio, te odio, te odio ¿Qué quieres? Ahora sí que se le mueven los labios, pero luego hablan y no, no, no hablan O sea, parece que no hablan A ver, te has perdido, pues te jodes No puedo mover Ahora Nos vamos El de los poderes Que no vamos a usar Debería Pero no, no voy a usarlo No vamos a usarlo, ¿vale? Porque nunca se ha podido usar esto Y esto está Bueno, no está tan roto Si no está en el máximo, pero bueno Lucario Ah, es ahora que tenemos que luchar contra los lucarios O sea, más adelante Este es el lucario que nos regalarán Y como nos lo regalarán Pues tendremos un lucario gratis Un megalucario gratis Mejor dicho ¿Vendrá equipado con la lucarita? Espero que sí No me acuerdo A lo mejor ya iba y no me acuerdo, ¿eh? Podría ser Pero... O es postgame la lucarita No me acuerdo A ver, ¡ah! Hacemos piruetas Construir en esta zona solo para que... Hicieses cuatro mierdas Y ya está Y luego, pues te fueses Y... Porque no hay nada ¡Ah! Pokémon Vale, voy a cambiar ¿Por qué? Porque ahí viene la... No, ahí Voy a poner a... A Jigglypuff Que tiene canto El primer Pokémon De la... Del Césped Señoras y señores ¡Un Fruz Fruz! ¡No, tío! ¡Un Fruz Fruz! ¡No! No quiero esta... ¡Shit! ¡Fruz Fruz! ¡Vale! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y... No fallas, tío Super Ball Vale Paso de perder más tiempo Hasta la Pokémon Vamos, entra Captúrate No, tío No querían Fruz Fruz Seguro que había Pokémon guapos aquí ¡No! Es que no quiero atacarle Porque lo mato Pero es que este tampoco Va a servir de mucho Es que no lo quiero Lo voy a dejar en el PC Solo porque Me da rabia Le voy a poner Fruz Fruz De mote Desde luego Desde luego Pero no... Lo voy a dejar, eh Así de claro os lo digo Es que... Es que me da... Cosa, tío No me gusta Es muy feo como Pokémon Tío, me da... Me da repelús Vale, ya estás dormido Así que ya le puedo tirar la Pokéball Ojo Es verdad Lo leí Las formas alternativas Aquí son de tipos diferentes Captúrate No, tío Qué injusto Qué injusto Luna Estás intentando Captar un Pokémon Full vida Bueno, porque... Me duela o no Esto es un Nudlock Vete tú a saber Cuando lo podremos necesitar Aunque luego hay Pokémon muy chetados Así que seguramente... No, tío Es que no quiero gastar La Super Ball Va, voy a gastar una Va ¿Dónde estás? Ahí va Está dormido Va Mayor Ratio Mor Ratio More Ratio No, tío Te odio Es que da igual lo que haga Yo creo que lo mato Con ambos ataques Vale, a dormir Es que puedo cambiar a alguien Es que es... Vamos Pokébol Pokébolitas Que está dormido Mayor Ratio Mayor Ratio Mayor Ratio Aunque no esté tocado Tío, no me jodas Que este Pokémon ¿Cómo puede ser difícil de capturar? ¿Sabes cómo capturar un maldito rata Al nivel Lo tendrías que capturar Hasta una Pokébol Y te tendrían que dar dinero Solo para capturar A esa mierda Vamos 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 ¡Hombre! ¡Fruz, fruz! Te pongo de mote Me has costado muchas Pokémon Maldita sea ¡Fruz, fruz! Y voy a dejarlo Porque no lo quiero Ni verlo en equipo Tío Me da asco ¡Ale! ¡Fruz, fruz! En minúsculo además Porque te odio ¿Y dónde está el acento? ¿Hay acento a la E? ¿Y no hay acento en la U? Ahí ¿No hay acentos? ¡No hay acentos! ¡No hay acentos! Solo en la E Porque no deja poner En la versión inglesa No deja poner En la versión inglesa Acentos ¡Fruz, fruz! En la castellana Si te deja Aquí no ¡Fruz, fruz! Pues nada Eres hembra Y El otro día Y Iba a decir Vale, o sea La frase de De O sea de Tuve un sueño ¡Ay, jafas de rim! Tuve un sueño Bastante peculiar Del cual La verdad es que he pensado Escribir sobre eso O sea, hacer esa historia Porque la verdad Era sobre un amor imposible No lo voy a decir El que Bueno, va Voy a decirlo ¿Veis copiarme la historia? Total, tampoco Tampoco me vais a copiar El argumento Porque no lo sabéis Básicamente Era sobre un tío Que tenía Se enamoraba de una chica Y resultaba que era un sueño Entonces quiere soñar Para Quiere soñar, ¿no? Para estar con su Enamorada Una fumada Como una catedral Y eso lo soñé ¿Vale? Entonces quería ponerle El nombre de la chica Que lo acabo de ¡No, tío! Lo acabo de nubilar Tío O sea, lo he soñado Maldito hoy Y... 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 Ah, hostia Vale, me acabo de acordar Lo voy a apuntar Porque se me va a olvidar El nombre era Tribeca Nadie se llama así ¿Vale? O sea, es que parece Un nombre de cerveza Eso, ¿vale? Porque una cerveza Que se llama Tribeca Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué demonios! ¡Mira! Voy a hacer... No Mira, hay un combate doble Así que lo que voy a hacer Es poner ahí Al... Al Bulbasaur ¿Vale? El asunto es Como va a ganar experiencia Por ambos O ambas Entonces... Es un 4 Bueno, ganará 2 y 2 Vivalil y Sunflora Bueno, va a ganar un... Un poco Un poco mucho, ¿eh? Vale Esta mierda lo cambiaron De tipo Sunflora Y me parece que es plantafuego Aquí, igual Alguna fumada así, ¿eh? Así que ojito 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 Ojito, ¿eh? Jeje Yo creo que voy a hacer focus Al Sunflora El Vivalil no es tan problemático Yo creo que aquí Me puede dar más problemas Así que es algo Jigglypuff Así que es daño neutral Me parece que lo cambiaron Hiperfunk Dios Nada lo que quita, tío Es que es... Es daño neutral, ¿eh? Mira, 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 mira Cómo hacen el ataque De tipo fuego Dios mío Dios Que casi me mata Se aumenta la defensa Baja El ataque especial Tiene veleta, tío Tío ¿Cómo coño le ponen veleta a eso? Qué cabrones A ver Cambio Y aquí Aquacola Ja, ja Dios Es plantafuego Algo que no existe En el mundo Pokémon Oh Absorbe fuego Sí Haz un ataque De tipo fuego Ah, no, bueno Lo hospedeo Mejor Mejor Espera, espera Esto era uno Quedan tres, ¿sabes? Vale Ah, no ha subido el nivel Deforgotten Bulbasaur Nivel 12 No ha subido más Veleta Aumenta La defensa Baja La velocidad Tiene más cuatro La defensa ya Este, tío Binacle Este me lo tengo que cargar Porque Me mata Si corra yo el binacle Y lunar point Vale Voy a hacer Charm Ese cabrón Me ha hecho protección Tío Qué cabrón Le podría haber hecho Focus al vivar El Bubble beam Oh Ay, que casi me mata Por favor Dios Vale Ataque bajado Ahora no te lo subas Con veleta Precisión Baja ataque especial A ver Super poción Dios mío, tío Es que tengo que cambiar Voy a sacar a flureta Que es tipo planta Y ¿Qué? Acuacola Al Binacle Es daño neutral Es que tengo Mega drain ¿Sabes? Así que es super efectivo Contra El Vivar Es que tiene hiperfan Tío, es injusto Es lo que me quita el hiperfan Tío, me quita un huevo Eso ha sido crítico, tío Ha sido injusto Mátalo Mátalo Mira, crítico Te mueres, joder Mira, lo poco que me dan Vale Suficiente Nivel 25 ¿Qué sube? Evasión 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 Eh Tío A ver A ver A ver A ver Tío A ver Es que haría mega drain ¿Sabes? Pero es que a lo mejor fallo A ver Mega drain Contra el Vivar Y este le voy a dar una poción Una super de hecho A flureta Por favor No me falles El mega drain ¿Eh? Puño hielo Puño hielo ¿Qué me dices? Y falla el mega drain Falla el mega drain Tío Puño hielo Y se aumenta la defensa especial ¿Ahora cómo lo voy a matar? No puedo No puedo Es que ¿Qué hago? Deseo Mira, no puedo cambiar Porque Super poción De hecho no Ahí viene una poción Que tengo aún normal Mira, voy a hacer Lunar Pound ¿Por qué? Porque al monkey Me lo tengo que cargar Al menos si estamos Dos contra uno Es ventaja Así que Como este me hutspedea Y tiene puño hielo No me Tío ¿Es lo que me quita? Mata al monkey Tío Vale Vale, a ver Mientras no me haga Hiper colmillo Jeje No sé que me lo haga Pero a Mari Nooo Lo he resistido Lo he resistido Lo he resistido Vale, precisión Es una buena característica Para subir A ver, mega drain Y super poción Ahí Vamos Tío, no me falles el mega drain Tío, no me falles el maldito mega drain De los huevos Te voy a bajar el ataque Ah, se ha subido el ataque Hijo de perra Te encanto ¿Dónde estás? Aquí Vamos Ha fallado ya Dos mega drains O tres O cuatro O cinco No sé cuántos No da igual Por suerte Como tiene la velocidad bajada Lo hutspedeo Que te subes La defensa Te bajas La precisión He perdido ya la cuenta Vale, a ver Mega drain Y encanto No muerto nadie De milagro De milagro Muérete 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 Joder Vale, no me quita nada Lo que voy a hacer Mega drain Aumenta la velocidad Baja el ataque Buah Mega drain Y voy a cambiar a Bulbasur Para que gane experiencia Obviamente Obviamente Vale Toda experiencia Es poca No me falles Injusticia de la vida Baja Baja el ataque Va Que se sube La especial attack Se va a ser Levasión Menos mal Menos mal Ahora no voy a fallar Vale, ahora ya Ya está O sea Ya puedo volver A meter a Amaril Total la experiencia Ya la gana Tengo que subir de nivel Al Bulbasur Aquí me hubiese venido bien Veis el Bulbasur En este combate Maldita evasión Subida por el Beleta Vale ¿Alguien me dice al centro Pokémon a curar? Pues eso Vale Dime que evolucionas No, no, no No es tanta experiencia A ver Leia y Jigglypuff Doble Slap Nah No quita nada eso A ver The Forgotten Que es Bulbasur Oh, Poison Powder Si Si, se lo voy a enseñar Es que Que le quito Poison Stink Esto es nuevo No lo aprendí antes Es que Drenadoras Es que todo es útil Placaje le voy a quitar Si Me interesa Envenenar ¿Sabes? Hacer Envenenado Y drenadoras Hacer un poco de stall Me puede servir Coño Se está aprendiendo Sleep Powder Mejor Mucho mejor Ahora paralizador No me digas más Pues no Vale Perfecto Madre mía Tío Madre mía Los huevos Pequeñísimos ¿Vale? O sea Madre mía Ahí 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 Encongidos ¿Cómo se llaman en castellano? Da igual Madre mía Madre mía O sea Ahí reprimidos Ahí Super pequeños Que Podría haber Perdido Tres Pokémon fácil Contra ese Puto Vivar Me ha dejado Tocadísimo Y no solo Contralidades Ese maldito Monkey Tenía puño hielo Tío Eso va Ahí A la llaga A dar Vale A ver Stal 14 Vale Voy a ordenarme esto Es que esto es físico ¿Sabes? Es que es una mierda No quito nada Con esto Esto es Stal Puro y duro Porque Sí 45 de potencia ¿Sabes? Pues jeje ¿Sabes? Y aprender algo Eso seguro Jafilada Y cosas de esas Vamos a continuar No, no Coño Que continuar A pociones Obviamente Esta prendeterra temblor Por cierto Pero no tengo dinero Super poción Dame muchas ¿Cuántas? Todas las que tengas Todas las que pueda comprar Por ese dinero No tengo más dinero No tengo más dinero No 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 tengo más dinero No tengo más dinero A ver A la izquierda He dejado al Flush Flush Al PC Sí Lo dejé Lo he dejado Tío Ahora Estoy dudando Tío ¿Qué se ha hecho Del Flush Flush? ¿Sí, no? Tampoco desaparecería Así como así ¿No? ¿Cuándo lo he dejado? Sí lo he dejado Pero no he visto ¿Cuándo? O sea, no, no, no No me acuerdo Ahora Laguna mental ¿Sabes cuándo ha ocurrido esto? A ver ¿Cuándo ha ocurrido? Le he capturado He hecho el combate O he O he ido a No me acuerdo, tío O sea Laguna mental Alzheimer Luna Háztelo mirar Que tienes Alzheimer Tienes una memoria Vamos que Es una mierda A ver Vamos a continuar Vale Aquí es obligatorio luchar Lo cual es worth Y estaría bien Un par de combates Para subir de nivel A vulvas Y evolucionar La mía Ahí está El El Benny ese Nooo Lorda de Happiness Oh Dios mío Esto Aunque estén al nivel 2 Dan experiencia No te creas Voy a hacer poison stink Que los mato igual Vale Pum No lo mato ¿Cómo que no lo mato, tío? Vaya mierda De ataque Que tiene El Bulbasaur Para no matarlo Que sí que tiene 5 de potencia Pero está al nivel 2 A ver Este aquí Vale A fregar A ver cuánta experiencia da 31 Pensad que daría más, tío Porque Happiness De la rama de chance Si sabéis Da mucha experiencia Aunque estén al 2 Pensad que daría 50 Oh, tío No, no me ajes el ataque Vale, va Luego le doy una poti Pero Te mueres A ver Me quitan mucho Incluso a un crítico No me Encanto Estas sordas, tío Son muy cansinas Pensad que me darían más Por eso lo he dejado A ver Aquí Voy a dejar el que está ahí Tocado para el final Buah A nadie no los mato De un golpe Tío, puto asqueroso Esto es una mierda, tío No los mato Ni a patadas Encanto Bien Este al mínimo de ataque Si tuviese hoja afilada Daría más de uno Vale, a fregar 31 por 5 Son Vale, vamos a poner 30 30 30 Por 5 150 Esto no es mucha experiencia Es que necesito subirlo Al nivel 16 Para que evolucione Aunque sea Si no fuera de cámara Qué remedio Eso sí Eso sí El leveo Viene ya Porque aquí en esta hierba Está más Más nivel Que el anterior Y yo, claro Quería llegar ya aquí Para Que sea más fácil Levear, ¿no? La puta mierda de hierba Pensad que me darían más A ver Poción Poción Y vamos a luchar Vamos, luna Luna Tú puedes ganar Vamos, va Si queréis luchar Luchamos ya Pero No me lo hagáis difícil Va Vamos Tierno se llama, tío ¿No se llama Benny? Corfish Si estuviese más leado Hasta no cambiaría ¿Sabes? Pero Está el 19 ¿Sabes? Aunque Me gustaría no cambiar Desde luego Pero bueno Ahí voy a poner a la flureta Shini, shini Shini Hola, tío Tío ¿Qué me dices? Venga, drain Vamos Super efectivo Por esta No lo mata Que está más Vale, bien Bien, bien No, no me quejo No me quejo No me quejo Ah, tío Super poción Y yo he hecho Firey win Mal por mi parte Desde luego Mega drain Ya está A fregar Experiencia para Bulbasu Experiencia para Floete Nivel 15 Que da uno para Ácido Ácido Oh, sí Oh, sí Oh, sí Ahora ya las hadas ¿Qué? Ahora las hadas Ya no me hacen nada Porque tengo A mi buen amigo El Pokémon De tipo veneno Con Stab Que el nivel 36 Será Mega 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 Será Megan Fox Natu Ah, voy a cambiar Tipo volador Poison Geal Tío Además Tiene una buena habilidad Me ha copiado una buena habilidad ¿Sabes? Ah Sí Voy a poner a Braxien Le voy a Copio la habilidad Que me ha copiado Poison Geal Así que tengo Poison Geal Vale Perfecto Un ataque de tipo psíquico No me va a quitar mucho Porque yo también Soy tipo psíquico Y ahora Pues Incinerate Y Suficiente Perfecto No me dará mucha experiencia Tampoco Normal Vale Más vulvasur for the body Mira Ya, ya Esto es la evolución Grotel Esto es grotlesco Dios, que malo A ver No le puedo ni dormir Ni hacer Leachit Pero bueno Voy a hacer ácido A ver cuánto le quito Lo Lo ha hecho excavar Lo Lo Es daño neutral Esto, eh Voy a cambiar Ah, es verdad Le cambiaron de tipo Vale Pues voy a meter a A esta mierda Mierda buena Mierda buena ¿Por qué? Porque Esto es Poco efectivo Aún así Anda que no quita Anda que no Anda que no Voy a hacer deseo ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué no? Ahora se me ataca Total Rock Slime Me ha hecho crítico ¿Sabes? O sea, ahora tengo que dar una poción Para sobrevivir Para que haga deseo ¿Sabes? Es súper guau Rock Slime Ahora no me matas ¿No? Y ahora te curas Ale Y ahora Mega Drain Que ese Que de ese tipo También tierra Es daño neutral Joder Le quito mucho ¿Eh? Que digamos Mira, mientras No me haga críticos Porque el crítico Eso ha sido Totalmente gratuito Vale Pues Mega Drain Vale Si hace excavar Por alguna cosa Yo tiro el deseo ¿Sabes? Ahí Gratuitamente Rock Slime Bueno Lo bueno es que no me puede flichear A ver Mega Drain Que me curo vida Tío Me curo vida Joder Podrías haber hecho crítico ¿Sabes? Y falla No, pero no falla El maldito Rock Slime No falla No Vale Mega Drain Muérete ya Maldita sea Menos mal que me acordaba Que este Era también tipo tierra En este juego Porque al menos Le he podido hacer Giga Drain Con daño neutral Perfecto Sube de nivel De Forgotten También El olvidado Ay ¿Cuál es el último Pokémon? ¿Cuál? Vamos a descubrir No voy a cambiar Porque a lo mejor Al 16 Aprende algo Ibisur ¿Sabes? Vete tú a saber Así que voy a poner Wings Club Wings Waifu El hombre Está al 19 No, tío No le copio Estrisel Tío Vaya mierda Tío Voy a cambiar A Jigglypuff Instantáneamente Porque yo A ver Si fuese por mí No, coño Si tengo al Azumaril Si fuese por mí Cambiaba A La bebé A Floete Porque es tipo planta Pero es que Uff No hay huevos Con esa vida Que tiene ¿Sabes? Lunar Pound Mega Drain Joder Joder Hazle un crítico Me la juego Me la juego Pongo un pocón De tipo fuego Delante Un pocón De tipo agua Prediciendo Eso Mega Drain Ale ¿Dónde está el Mega Drain? Vamos Vale, si activa la habilidad Da igual Porque ya está puesta Vale ¡Ajá! El Mega Drain Y Menos mal Que no estaba O sea Que no había llegado Que el clima se fuese ¿Sabes? Porque Si le copio la habilidad Luego le activo de nuevo La habilidad ¿Sabes? Puta lluvia del hombre He ganado Bien Menos mal La hora de la evolución A ver Ibisur Me gusta Que evoluciones Me gusta mucho Canto muy bien A ver Ibisur Tiene ácido, eh Falta Mega Drain Ojalá aprenda algo De ataque Que sea De planta Ataque especial Porque de momento Bueno Puedo hacer Sleepover Más drenadoras Desde luego No me hagas luchar Al menos no Sin dejarme guardar O sea Guardar No coño Curar Y los dos Ah Me ha dado Honey Perfecto No me sirve de nada Pues me voy Me voy Me voy de aquí Insta Huida Soy capaz de perder A ver Si me acuerdo Levearé a Ibisur Unos cuantos niveles Quizás hasta el nivel 22 O así Para que esté Ahí Ahí Por ahí Eh Para que esté Ahí Ahí Recordad Que Pues tengo que levear a mano ¿Vale? No No le veo con el Lo que sé Poniendo al nivel 22 Y ya está con el ¿Cómo se llama? El Pokehex Y es un poco cansino Lo haré Porque no quiero perder Y me estoy divirtiendo mucho Lo haré porque ¿Veis? Hoy si hubiese tenido Ibisur Y lo hubiese leveado Hubiese sido muy útil Pero claro No había llegado A esa ruta aún ¿Sabes? A ver Voy a ordenar por Por niveles Como suelo hacer Vale Ahora quedaría una cosa Así OP OP Esto es OP Este Y este evolucionará Al nivel 30 Cinco niveles Cada uno Aplaudo Aplaudo A ver Vale No me ha dado El bracelete Tío Leí que habían cambios En eso Del bracelete Y tal Puede ser Ah bueno Puede ser Que han metido Las mega El cambio Era que metieron Las mega piedras En el juego Así que Por ejemplo Mawile Puede tener 50% De llevarlo Y tal Estaría bien Si me sale Yo que sé Kangaskhan O Mawile O lo que sea Estaría bien Que Eh Tuviese ladrón Porque Aunque tener un 50% De tenerlo También tiene un 50% De no tenerlo Así que Puede ser una putada Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribiros Comentad Dale un like Puedes seguirme en twitter LunaXX39 Encontréis aquí abajo en la descripción Y nos vemos Adiós Puedes seguirme en el siguiente vídeo